Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! En Santos Laguna perderá a Dubán Vergara por lesión, ¿cuánto tiempo sería baja? El conjunto de Santos Laguna destapó este miércoles el reporte médico del delantero colombiano Dubán Vergara, quien se perdería los próximos partidos de clausura 2024 debido a una lesión que lo dejaría fuera de actividad. De acuerdo al reporte médico del 4 de la comarca Lajunera, el volante presenta un esguince de tobillo derecho, grado 1, por lo que estaría de baja entre 10 y 14 días, mientras permanece en proceso de recuperación. El volante Dubán Vergara presentó un esguince de tobillo derecho, grado 1. El tiempo estimado de recuperación es de 10 a 14 días, señala el comunicado. El colombiano se perdería el partido de este viernes ante Gallos Blancos del Querétaro, así como el compromiso ante la máquina de cruz azul de la jornada 11, y probablemente el de la fecha 12 ante Cholos de Tijuana, aunque en este último podría tener algunos minutos. Vergara se pondrá en punto físico y competitivo durante la fecha FIFA. Santos Laguna dio a conocer a través de un comunicado que el volante Dubán Vergara presentó una lesión. En el informe médico, el conjunto almiverde señala que el jugador presenta un esguince de tobillo derecho, grado 1, debido a esta lesión quedaría en recuperación durante 10 a 14 días. Por otro lado, otorgan amparo al Club Santos Laguna para acceder a la carpeta de investigación. Una jueza federal otorgó un amparo al Club de Fútbol Santos Laguna, sentencia que ordena a la Fiscalía General de la República, FGR, permitir el acceso a la carpeta de investigación, que se inició por presunta defraudación fiscal contra el presidente del equipo, Alejandro Irraragorri Gutiérrez. Entre otros, Rubicelia Castellanos Varadas, jueza décimo del Distrito de Amparo en materia penal, señaló que al haberse presentado una querella por parte del director de investigaciones de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones contra el Club, y algunos directivos por la probable participación en el delito de defraudación fiscal, y posteriormente al haberse realizado una técnica de investigación para obtener información financiera, se denotó su derecho de ser reconocida como persona imputada y de acceder a los registros de la carpeta de investigación. De acuerdo con el expediente, Nayeli Ramírez Sepúlveda, agente del Ministerio Público Federal, aceptó que el club de fútbol está bajo investigación, sin embargo no se permitió el acceso a la carpeta, porque dijo la indagatoria que se encuentra en etapa de investigación inicial, recabando información para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Ya por último, Pablo Repeto encuentra equipo tras Santos Laguna. El entrenador uruguayo Pablo Repeto ya tiene apalabrado su llegada a un nuevo equipo, luego de fracasar con Santos en la Liga MX y salir del equipo tras los malos resultados en el Cláusura 2024, el charrúa llegaría al fútbol colombiano. De acuerdo con información del periodista Pipe Sierra, Repeto tiene un acuerdo de palabra para ser el técnico del Atlético Nacional, mismo que sería oficial en las próximas horas. Tras la firma del contrato, la propia fuente señala que se espera que este mismo fin de semana llegue a Medellín, para su presentación, luego de firmar su vínculo hasta diciembre del 2025, convirtiéndose así en el entrenador mejor pagado de Colombia. Pablo Repeto firmaría su contrato vinculante en las próximas horas. Verbalmente todo está pactado, será el director técnico mejor pagado de Colombia, y día ligado hasta diciembre del 2025. Su cuerpo técnico Oscar Coagrieta, asistente técnico Marcelo Cabezas, preparador físico Joaquín Casales, analista del rendimiento, señaló la fuente. Con Santos, el técnico Charrua dirigió 31 partidos, registrando 9 victorias, 6 empates y 16 derrotas. Dejó al equipo en la parte baja de la tabla, siendo una de las peores defensivas del clausura 2024. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.